Bienvenidos de nuevo al canal, están mirando los videos en youtube y me encontré con una escena post crédito de Dios no está muerto 2 Bien bueno en esta escena como el reverendo Dave y el reverendo Benjamin van de camino hacia la iglesia De repente aparecen dos policías que llevan capturado al reverendo Dave porque no entregó sus predicaciones Porque ellos quieren controlarlo todo y quieren que prediquen lo que ellos quieren oír, no las cosas que son malas Esta película tiene conexión con Dios no está muerto 3, ya que vimos el tráiler donde le queman la iglesia reverendo Dave Entonces sabemos que puede ser una buena persona que mínimo debe ser que fue el que mandó a arrestar al pastor Dave y no lo logró Salió de la prisión y luego a represalia de eso, entonces mandó a alguien que quemara la iglesia Lo ponemos en el tráiler de Dios no está muerto 3, una luz en la oscuridad Entonces esto puede traer una conexión con la película Dios no está muerto 3